Frontón Betijay La rehabilitación y consolidación estructural de esta obra municipal es un claro ejemplo de un patrimonio resucitado. Ubicado en el centro de Madrid, a unos pocos metros del Paseo de la Castellana, este frontón de gradas majestuosas, casi como las de un teatro, lleva en pie 125 años y fue adquirido por el Ayuntamiento en el año 2015. El principal objetivo de los trabajos de recuperación ha sido devolver al frontón su belleza y las condiciones necesarias para ser un edificio público. Lo más interesante ha sido la investigación que tuvimos que hacer en la primera fase en cuanto a documentarnos soluciones constructivas, materiales, ensayos de los propios materiales, saber en qué estado de conservación se encontraban. Y luego la utilización de técnicas innovadoras. Levantamos en 3D el edificio para documentar su estado y que luego pudiéramos medir con una precisión muy alta. Destaca la búsqueda e investigación realizadas para la recuperación del sistema constructivo a través de los materiales utilizados para garantizar la réplica de la construcción original. Igual de importante ha sido el trabajo minucioso y cuidadoso realizado por el gran equipo técnico de la obra que han partido de un análisis exhaustivo de los datos existentes, tanto actuales como pasados, para mantener la esencia inicial de la obra. Con este renacimiento se ha conseguido devolver a los ciudadanos de Madrid y en especial al entorno una construcción tan emblemática que se encontraba escondida a los ojos de muchos. Se ha conseguido devolver la vida y la luz a un edificio apagado, el Frontón Betijay.